El secreto no es orar la noche entera, no es adorar cuando despiertas Aunque es bueno que eso sientas, esa llave que puede abrir todas las puertas No importa cuán grande parezca, está en tu fe, tal vez no lo sepas La clave es leer a la palabra de algo tan cierto ¿Cómo traer tu ofrenda con el alma y lo pruebas en esto? Él dijo, pruébame en esto Él abrirá los cielos, ver el milagro que se hace cierto Su bendición sobeamunde hasta el techo Él dijo que es así, y lo escribió para ti Él abrirá los cielos, lo más final siempre serás el primero Serás bendito en el campo y el pueblo Yo sé que es verdad, en tu vida se hará realidad Los cielos se abrirán Se abrirán El secreto para ver en tu vida el milagro Eso debe ser la palabra que ya el mismo Dios te ha dado No solo tú determinas lo que siembras Pues al final es lo que cosechas Tú mismo abres o cierras las puertas La clave es leer a la palabra de algo tan cierto ¿Cómo traer tu ofrenda con el alma y lo pruebas en esto? Él dijo, pruébame en esto Él abrirá los cielos, ver el milagro que se hace cierto Su bendición sobeamunde hasta el techo Él dijo que es así, y lo escribió para ti Él abrirá los cielos, lo más final siempre serás el primero Serás bendito en el campo y el pueblo Yo sé que es verdad, en tu vida se hará realidad Los cielos se abrirán Los cielos se abrirán Tu alimento en casa no faltará Y el mismo Señor te guardará Porque él ama el corazón que alegrará Los cielos se abrirán Él abrirá los cielos, ver el milagro que se hace cierto Su bendición sobeamunde hasta el techo Él dijo que es así, y lo escribió para ti Él abrirá los cielos, lo más final siempre estarás el primero Serás bendito en el campo y el pueblo Yo sé que es verdad, en tu vida se hará realidad Los cielos se abrirán Los cielos se abrirán Él dijo, pruébame en esto Yo abriré las ventanas de los cielos Los cielos se abrirán Los cielos se abrirán Los cielos se abrirán Teneraban en los cielos Confío en ti, estoy seguro pues tú nunca me has fallado Aunque camine a oscuras tú estás a mi lado Y ya no temo a nada, sé que estás aquí Confío en ti Ya no me apoyo en mi supuesta fortaleza Me confunde mi pecado, mi tibieza Eres amor, tan solo amor, confío en ti Confío en ti Pues siendo Dios me tratas como un buen amigo De tu dulce amor he sido tu testigo Eres mi todo, eres la fuerza que hay en mí Confío en ti Porque tu sangre ha lavado mi princesa Y no te asusta mi pecado, mi tibieza Eres tan grande, eres tan Dios, eres tan todo para mí Confío en ti Porque la vida que me ha dado se renueva Y me ha sacado del oscuro de esta cueva Y me digando amor es falso, vuelvo aquí Confío en ti Confío en ti Confío en ti Confío en ti Mi vida entera está sujeta entre tus manos Me has sostenido, soy tu hijo y soy tu hermano Como temer si yo te tengo junto a mí Confío en ti Confío en ti Porque tu sangre Porque tu sangre ha lavado mi tristeza Y no te asusta mi pecado, mi tibieza Eres tan grande, eres tan Dios, eres tan todo para mí Confío en ti Porque la vida que me ha dado se renueva Y me ha sacado del oscuro de esta cueva Y me digando amor es falso, vuelvo aquí Confío en ti 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 Lo que Dios estableció en mí Se va a cumplir Porque ninguna cosa es imposible Para Dios Y aunque ande en valle de sombras Yo no temeré Porque Dios me dio una palabra Y yo la veré Veré los cielos abrirse Y el mar rojo a mi favor abriéndose Haciéndome pasar Por el medio del mar De los cielos abrirse Y el mar rojo a mi favor abriéndose Haciéndome pasar Y mis enemigos atrás Y mis enemigos atrás En el mar rojo a mi favor abriéndose Y el mar rojo a mi favor abriéndose Y el mar rojo a mi favor abriéndose Yo no temeré Yo no temeré a mi favor abriéndose, haciéndome pasar, por en medio del mar, que de los cielos abriéndose, y el mar rojo a mi favor abriéndose, haciéndome pasar, y mis enemigos atrás, han llevado atrás. Extiende tus manos, para recibir lo que ha de venir, escucha el llamado, que algo se acerca, lo puedes sentir, una palabra arde fuerte en ti, desafiándote, a ensanchar tu lugar, porque pronto crecerás, crecerás. Algo grande viene para ti, has creído fielmente y vas a recibir, la victoria que ha de venir, nada te impedirá, levantarte y volar, más allá, y tomar, el lugar, donde Dios te pondrá, y verás, que es realidad, si Dios prometió, Él lo hará, algo grande vendrá. Observa este tiempo, es cuando más fuerte Dios quiere obrar, Él está buscando, gente que anhele al mundo impactar, esa palabra arde fuerte en ti, desafiándote, a ensanchar tu lugar, porque pronto crecerás, crecerás. Algo grande viene para ti, has creído fielmente y vas a recibir, la victoria que ha de venir, nada te impedirá, levantarte y volar, más allá, y tomar, el lugar, donde Dios te pondrá, y verás, que es realidad, si Dios prometió, Él lo hará, algo grande vendrá. Esa palabra arde fuerte en ti, desafiándote, a ensanchar tu lugar, porque pronto crecerás, crecerás. ¡Gracias!